¿Ha experimentado la sensación de carecer de las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes? ¿Le parece que las metodologías y evaluaciones que emplean no alcanzan su propósito? La Universidad de Talca ha diseñado y perfeccionado el Diplomado de Vocación Basada en Competencias desde el año 2011, adaptándolo para satisfacer las demandas cambiantes de la labor de salud. Nuestro programa se caracteriza por su enfoque integral en el desarrollo de habilidades clave en metodología y evaluación dentro del marco de la educación basada en competencias. Además, ofrecemos la implementación de un proyecto de innovación incremental, orientado por un profesional del área, fomentando así espacios de discusión y reflexión que contribuyen a la mejora constante de sus métodos de enseñanza. Soy Marcela Moris, directora del Diplomado de Educación Basada en Competencias, y le extiendo una cordial invitación para unirse a este proceso formativo.